Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 91, versículo 3, nos dice la Escritura que Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Y no solamente del lazo del cazador, sino también de las cazadoras. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.